Carlos Baldovinos y Rivas son los edificios de Simonetti Inmobiliaria, que están ubicados en uno de los mejores sectores de San Miguel, a pasos del Metro Franklin y El Llano. Los departamentos vienen equipados con paneles solares, ventanas PVC termopanel, cocina con campana, encimera y horno eléctrico, y un completo equipamiento comunitario para cada edificio, piscina, juegos infantiles, salón multiuso, lavandería y gimnasio. No te pierdas esta oportunidad, podrás pagar el pie en cuotas con tarjeta de crédito. Queda una última unidad de tres dormitorios. Entrega inmediata. Visita la sala de ventas en Carlos Baldovinos, esquina Gran Avenida. No te quedes sin tu Simonetti.